Música Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy yo Ya no tengo forma de mirarme, si no está yo, no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy yo Ya no tengo forma de mirarme, si no está yo, no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida Hasta el que fui no me lucho, sigo viendo y ni se lucha Que me corta frente a mí porque no soy la cosa Mi rocota que no entiendo, pa' ser que fui mi silencio Entiendo que no entiendo nada porque soy la cosa Y siempre ando, siempre ando te, siempre ando yo Siempre ando te con tu beso, necesito otro de tus besos Siempre en juego, que me lo te metes como yo Sin tu amor ya no tengo manera de pensar de cómo soy yo Ya no tengo forma de mirarme ni se trajo No tengo salida, sin tu amor ya no tengo salida Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy yo Ya no tengo forma de mirarme ni se trajo No tengo salida, sin tu amor ya no tengo salida Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!